Desde joven fue alentada por sus padres al canto. Inició su carrera como integrante del dúo Hermanas Mores, junto a su hermana Margot Mores, con quien estudió en la Academia Musical P.A.D.I. En 1937, ambas se presentaron en la radio La Voz del Aire. En 1938 integra el trío Mores, junto con Margot y Mariano Mores. Ese mismo año el trío graba los tangos de Masao Koga. En 1939 filma dos películas de Enrique de Rosas e Isidoro Navarro. En 1940 el trío se disuelve. Luego sigue su carrera como cantante y en 1941 actúa en teatro en la obra teatral La Historia del Tango. En 1943 se casó con el músico Mariano Mores, con quien había trabajado varios años. A fines de la década del 60 actuó en el exitoso ciclo televisivo La Familia Mores. Su discografía es escasa, pero se encuentra en el tema Tan Solo Tú, con Francisco Canaro, Tormenta en el alma, con Ernesto Famá y Apasionadamente. En 2006 actuó en el teatro opera interpretando Cuartito Azul, tema que Mariano Mores le dedicó. Su hijo fue el actor y cantante Nito y su hija es Silvia Mores. Fue suegra de la actriz y cantante Claudia Mores. Sus nietos son el cantante Gabriel Mores y la conductora televisiva Mariana Fabiani. Su sobrino Ariel es cantante y su hermana fue la cantante Margot Mores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!